Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo todo sin ti Que seas muy feliz Deseo tu llamo Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Yo tuve la culpa Venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós Sé que nunca tuvieras por infeliz, yo quiero por último decirte al noche Yo te seguiré hablando adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós Sé que nunca tuvieras por infeliz, yo quiero por último decirte al noche Yo te seguiré hablando adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Para vivir, para ti, mi amor, venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós Sé que nunca tuvieras por infeliz, yo quiero por último decirte al noche Yo te seguiré hablando adiós, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi error y adiós Sé que nunca tuvieras por infeliz, yo quiero por último decirte al noche Yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que recibí para ti Mi amor, te he venido a pedirte que perdones por todo amor Y el amor fría Sé que nunca tuve el alto interés Yo quiero por último decirte amor Yo te seguiré amando a Dios Mi amor, voy con esta canción que recibí para ti